hoy no lo puedo creer no lo puedo creer como me caí no iba fuerte para mí iba despacio y se me fue la moto se me fue se me fue ay dios ay dios qué boludo no puedo creer no puedo creer perdón duque fue horror mío ay dios mío ay dios mío perdón ah estoy bien estoy bien no me hice nada por suerte y bueno veamos lo de la moto no sé cómo la vamos a sacar acá no 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 obviamente vamos a ir despacito para asegurarnos de que esté todo bien no todavía vengo un poco shockeado por el momento de recién seguimos bajando por este camino que no es por el que fuimos con Hernán Con Hernán fuimos por otro lado, por allá Y esta bajada era un poco más corta, entiendo Por eso me vine por acá Y pasó, bueno, que se me fue la moto Y al sopi, o al barranco, mejor dicho Algo que no pensé que iba a pasar más allá de golpe Es como que no terminaba de caer O sea, eso fue como una fuerza mucho mayor A la que yo esperaba que hubiera Pues nunca pensé que me iba a ir por el barranco Pensé que me resbalaba un poquito Que más o menos la podía acomodar a la moto Pero nunca pensé que me iba a ir por el barranco Eso fue una experiencia increíble Increíble Y cuando me voy, que caigo y no termino de caer O sea, es como que no entendía Cómo podía hacer que me siguiera cayendo Bueno, obviamente La culpa es mía, ya lo dije varias veces Verás que lindo el caminato Pero también, y yo sé que van a decir ustedes Y van a tener razón No le voy a poder decir lo contrario Es el tema de las cubiertas Sí, ya sé, ya sé Me van a decir muchísimo lo de las cubiertas Sé que lo de la cubierta ha sido casi determinante Capaz con otras cubiertas no me hubiera caído Pero bueno, venía un poquito fuerte Yo pensé que no, que no iba tan fuerte O sea, hay veces donde sé Que estoy yendo un poquito fuerte Y que digo, bueno Tengo que tener más cuidado Porque estoy yendo más fuerte De lo que tal vez debería Por la habilidad mía Por las características de la moto O por lo que sea En esta ocasión no tenía esa sensación Llego re tranquilo Tranqui, disfrutando Relajado Porque hay veces Y ustedes que andan en moto Lo sabrán Donde saben que van un poquito al límite Y donde saben que por ahí puede llegar a pasar Que se vayan al carajo Pero no esperan irse al carajo Cuando van tranqui Cuando van despacito Por lo menos era la sensación que yo tenía Y la Duque ¿Qué querés que te diga, Duque? Sos una bestia Mirá dónde estuviste Mirá qué lindo acá Bueno, menos mal que no me fui por este barranco Uff Qué lindo lugar, che La puta madre Decía Bueno, bueno, tranqui, che Decía Qué bien la Duque Es como que la Duque se está curtiendo cada vez más Se está convirtiendo ahora sí en una moto viajera Porque realmente no se hizo nada Apenas unos rayoncitos Pero no se rompió nada Aparentemente la tengo que revisar bien Pero la vengo sintiendo súper bien Y mía, mía Yo estoy bien Salgo el rasponcito ese que te va bien la pierna Lo demás súper bien Nada, ahora voy a la casa de la toma Necesito cargar un video No a este video de ahora, obviamente Sino un video porque mañana publico video Y bueno, como no hay wifi No hay datos, nada Ahí me tengo que ir a un camping sí o sí Así que bueno, vamos a llegar a la toma Cargamos todo Y nos vamos para Belén Gente, ahí nos vemos mañana Buenas, ¿cómo andan? Arrancamos un nuevo día de viaje No hice el camping este No me vine al camping ¿Por qué? Ya les voy a contar por qué no me vine al camping Hay un poco de ruido Alguna moto con escape ¡Vamos los pibes! Música acá al lado No se puede trabajar Una de las cosas por las que no fui a un camping Una de las cosas, no La cosa por la que no fui al camping Lo tenemos por acá Ahora vivo Soy poco tiempo modelo Mirá, mirá que tenemos acá Por favor, al señor Lucenzo ¿Cómo ande la banda? ¿Cómo ande, amigo? ¿Estás bien? Estrenando además, primer viaje Luego con la Meteor Qué grande Qué grande Bueno, así que por ese motivo Estamos acá en... Porque no trajo carpa, Lucho No trajo carpa Bueno, vamos a compartir unos días ¿No? ¿Seguro? Sí, señor Bueno, contame un poquito de la Meteor ¿Cómo viene? Diez puntos La verdad La verdad Cosa para enviar a Vulcan Y sí, un montón Pero... Viajás tranquilo Más allá de que sea una moto nueva Tiene apenas un poco más de 3.500 kilómetros Pero va Diez puntos Crucero, cien, cien, cien Acá se me sobra ¿Sabes qué sería un montón de...? Qué movimiento Lo voy a arjar, boludo Sí, déjalo Aunque me salte el toque Y salen mates acá En la sombrita Un día alucinante La mamá de Juan Ana Me regaló Este dulce De membrillo casero Del Gula Muy reconocido acá en la zona Y tengo, bueno, las clásicas Nueces confitadas Típicas de Catamarca Así que esto vamos a desayunar hoy El membrillo va a salir con las galleteles Enseguida vamos a revisar bien la moto Que esté bien Pero parece que está bien Parece que está bien Algunos detallecitos nomás ¡Gracias! Cerca de las 2 de la tarde Nos recolgamos Pero bueno, salimos a hacer las compras Con el amigo Luchenso Vamos a hacer una comida ahora al mediodía Es impresionante la tierra que hay Miren lo que es el polvo O sea, prácticamente no se ve en las sierras Esto es del Sonda Estuvo soplando un poco de viento más temprano Pero es increíble Como ha quedado la tierra flotando por acá Ahora no hay viento Pero por lo menos acá en este momento Mirá que estoy hace bastante tiempo Por acá por los valles de Calchaquíes Y me ha tocado pasar por viento sonda Pero no recuerdo Haber visto tanta tierra Tanto polvo en suspensión Está increíble, ¿no? Lucho Está increíble Está increíble La sierra esta que están acá 100, 200, 300 metros Sí, más o menos No se ven No se ven No se ven Es Pedro Fernández Vila en Buenos Aires Más o menos Ah Sreto Mi culo Mi nieto Más o Select Siempre Sigue Sigue Bueno, no sé si se verá algo a esta hora con la GoPro, pero bueno, estamos acá. Ayer me pedí un palo con la Duque, por suerte la Duque bien, está... no, no se ve nada. ¿Y por qué estoy filmando ahora? Bueno, un poco para mostrarles que esto lo podría hacer igual de día. La gorra, la gorra se ha dañado bastante con el golpe de ayer, primero que se llenó de tierra la pobre gorra que me regaló Juan, y segundo que acá uno se ha roto un poco, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y por qué? Mirá la carga que tengo. ¿Y por qué se dañó la gorra? Y porque la gorra la llevaba en el manubro de la moto, no es que la llevaba puesta sola. De todas maneras, lo más importante acá es lo que se está gestando justo atrás mío, con Lucho como máximo responsable. ¿Qué estaba haciendo Lucho en eso? Dudan, dudan de mi habilidad para hacer asado, así que de despedida de Belén estamos haciendo... Va, ya prendí el fuego, vamos a hacer un asadito de despedida de Belén. Y yo lo que voy a hacer, que es lo único que sé hacer bien, y tampoco sé si realmente me sale bien, lo va a decir Lucho, es el Fernet. ¿Todo bien? Arrancamos nuevo día de viaje, vamos dejando acá el alojamiento. Hospedaje y visita. O sea que está realmente muy bueno, no nos salió caro para nada. Pagamos con el amigo Luchenzo 2.200 pesos la habitación para dos, es decir 1.100 pesos cada uno. O sea que está bastante bien, bastante, bastante bien. Vamos dejando Belén, seguimos rumbo sur por la 40, obviamente. Acabamos de llenar panza de la Duque, también de la Meteor. Y compramos dos bidones, bidones vacíos, para nafta de 5 litros. ¿Para qué compraste dos bidones vacíos para nafta? Bueno, justamente es para nafta, pero ¿por qué? ¡Guay! ¿Ande vas? ¿O ande van? Bueno, ya les vamos a contar más adelante. Por ahora seguimos viaje, y seguimos viaje con el amigo Luchenzo, en su hermosa Meteor 350. ¿Está bien, amigoso? ¿Todo bien? Sí, es punto. Lucho viene ahí atrás. A Lucho lo conozco hace bocha de tiempo, pero es la primera vez que voy a rutear con él. Lucho es youtuber, de hecho de esta camada nueva de youtubers, de viajes que hay, es de los más longevos. Su canal se llama Mi Mundo en Dos Ruedas. Y estamos en un grupete, que capaz que a algunos nombres, a más de uno les suene completamente, ¿no? En ese grupo, grupo de WhatsApp, está Lucho justamente, un tal Mariano Palleres, Hernán Vila, Los Acochos Viajeros, Matías Traianos, y yo. Sé que somos cinco, creo, en ese grupo. Y todavía no nos hemos podido juntar todos, pero es algo que nos gustaría en algún momento. Así que bueno, seguro en alguna oportunidad nos vamos a poder juntar todos. De todas maneras, personalmente, nos conocemos todos, y hemos compartido, la mayoría ha compartido rutas con algunos. Bueno, algo que me está pasando, y probablemente tenga que ver con la caída, es que se va desenroscando ese tornillo de ahí. Así que vamos a parar un toque, y le vamos a dar una ajustación. Lo que me parece, porque acá no está la tuerca, que tiene que ir, es que esto, con el golpe, se ha abierto, esto que está acá. Entonces esto nos llega a agarrar bien. Vamos a recorrir a un pegamento, que probablemente nos salve, la gotita. ¿Por qué la gotita? Porque necesito que esto no gire, y queda agarrado acá, a esa chapita. Capaz que las vibraciones, lo salquen. La verdad que no lo sé. Pero la idea sería como, una solución provisoria, para siempre. No, una solución provisoria, para llegar a algún lugar, y conseguirle una tuerquita para abajo. Ahí está. Vamos a esperar un ratito. Vámonos más. Bueno, espero que funcione bien, esta invención. ¿Aguantarás? Londres es uno de los pueblitos, con una fundación más antigua. Londres es uno de los pueblitos, Londres es uno de los pueblitos, Y el otro 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 de los pueblitos. Bien, ahí le hemos puesto nuevamente, un poquito más de la gotita, vamos a dejar que se seque un poquito más, pero por lo menos hasta ahora, ha venido súper, súper bien. ¿Lo tenso por acá? Lo que sí estuve viendo, es que Londres, fue la primera localidad, en fundarse, en la provincia de Catamarca, en lo que hoy es Catamarca. Mientras que, Santiago del Estero, se fundó en 1553, Londres, de la Nueva Inglaterra, se fundó en 1558, es decir, cinco años después. ¡Vamos! 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 Estamos acá en el Xincal El Xincal es un sitio arqueológico Son ruinas Como la ciudad de Los Quilmes Más o menos Lo que nos dijeron en la entrada Es que hay visitas guiadas Creo que la entrada es de 500 pesos Y no se puede visitar el sitio A diferencia de la ruina de Los Quilmes Xincal no es con una visita guiada Son las 12 y media aproximadamente La próxima es a las 2 de la tarde Así que vamos a ver que hacemos Mientras tanto si se puede entrar de forma gratuita Al museo que hay acá atrás Ahí está Lucho trabajando No sé si se ve Ahí hay una llama Y ahí hay otra No sé si se ve No sé si se ve No sé si se ve Chau amigo Bueno finalmente nos vamos de acá del Xincal El tema es que Estas son las cosas que a mí generalmente no me gustan O no me gusta hacer Nos vamos porque el recorrido dura Una hora y media Es decir no vamos a desocupar a las 3 y media Y tenemos que llegar todavía a Fiambalá O sea vamos a estar un poco ajustados con el tiempo Y eso es justamente lo que no me gusta hacer No me gusta modificar planes por el tema del tiempo Pero bueno lo cierto es que está algo fresco Y vamos a estar muy sobre la hora De todas maneras me pasa también Que yo al Xincal lo conozco Ya vine Entonces bueno por ese lado es como que tampoco tengo demasiado interés en pasar nuevamente Pero bueno les recomiendo venir Si andan con tiempo Pasar acá por el Xincal Es interesante de conocer Si estuvimos bueno como vieron recién ahí en el museo Que está bastante fresquito Generalmente pasa eso cuando viene el viento sonda Cuando pasa el sonda Luego al otro día se suele poner bastante frío Y está bastante fresco Y acá agarramos nuevamente la ruta 40 Y acá agarramos nuevamente la ruta 40